Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prieto y estamos en una Auténtico notición, atentos todos Porque los creadores de God of War Trabajan en Playstation VR Los creadores de la saga God of War, Sony Santa Monica Trabajan en un juego de Playstation VR Y lógicamente todos Los rumores, todas las fuentes han ido Hacia Pues bueno, un God of War para Playstation VR No es la primera vez que Sony Santa Monica Trabaja en la realidad virtual, esto lo tenemos Que decir, porque ya sabéis Que ayudaron al estudio independiente Plastic con Bound, que fue adaptado A realidad virtual, así como Habité y Backroom Y a The Dungeon Man Con Mother Zombie Taxicon Y Her Daylight, respectivamente Asimismo, no hay que olvidar Que cuando Playstation VR Se llamaba Project Morpheus Se mostró una demo de God of War En el dispositivo El nuevo God of War De Playstation 4 Que nos traerá Un Kratos bastante cambiado Pues puede ser la ocasión Perfecta Para lanzar Pues como una especie De historia O DLC También, además por el estilo Resident Evil O que se pueda jugar O que se pueda jugar El God of War En realidad virtual Que eso ya sería La cebollita De puta madre Ahí con De puto De lujo O una historia Solamente exclusiva De Playstation VR Y que veis que dure Una horita o dos Quién sabe, ¿no? La verdad es que Los foros Están llenándose ya De hypeo Sería un título En un avanzado Estado de desarrollo En esta segunda oleada De juegos para Playstation VR Será revelado pronto Supongamos que en el E3 Y va a gustar A la audiencia principal De Playstation No podían decir nada Según un medio especializado Este miembro Del estudio californiano Que están trabajando En algo muy grande Por lo tanto Hypeo total Algo grande Significa Kratos Y seguiremos informando Muchas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y hasta la próxima Sobre todo Seguidnos en Instagram Y sobre todo No te olvides De dejar vuestro like A tope A ver si podemos llegar A más de 200 likes En esta noticia Hasta la próxima Chao